Fue para mí muy importante este foro porque vi la participación y el interés de toda la gente que vivimos y funcionarios que vivimos alrededor aquí en esta cuenca del lago de Cuiceo, la problemática y la necesidad de tratar la salud de nuestra ciudadanía, así como persona encargada y responsable de mi municipio de Guandacareo, estoy interesada en que se resuelva esta problemática poco a poco, yo sé que no va a ser de un día para otro, pero vamos a trabajar en equipo, todos los de la cuenca para darle solución, buscar la mejor solución para este proyecto. ¿Cuál es la situación en Guandacareo? ¿Qué porcentaje de agua trata Guandacareo? Ahorita no tenemos planta tratadora, pero estamos trabajando en el proyecto para ya darle el tratamiento a las aguas. ¿En qué avance va el proyecto? Ya se había realizado una etapa en administraciones anteriores y vamos a darle continuidad, pero vamos a evaluar qué porcentaje hay de avance para retomarlo. ¿Qué otras ecotecnes se está generando desde la administración? Estamos trabajando ahorita con todos los ciudadanos para combatir de cualquier forma la salud, porque hay muchos problemas de salud y necesidades de servicio para la salud y mi compromiso con la gente es atenderlos, vamos a buscar la forma de atender esas necesidades de salud de la forma que sea necesario.